bueno vamos a dar entrada a la a la mesa de las periodistas hay temas muy muy interesantes que estamos que estaremos abordando esta mañana con con ellas y bueno ya estoy viendo aquí ya conectada a jessica muy buenos días jessica cómo estás cómo están muy buenos días pues muy feliz de poder hoy sí estar con ustedes agradeciendo siempre que nos ven este espacio feliz de regresar aquí con dan y la tenía yo muy sola las últimas semanas y muchas gracias y así que bueno que ya estás por acá dan y muy buenos días cómo estás hola qué tal pues sí muy contenta de tener aquí a jessica luisa todavía no nos quiere contestar no quiere saber nada de la realidad este del mundo y de los horrores entonces bueno pero qué bueno que ya está aquí jessica porque sí la verdad es una mesa aunque ha estado genial la participación de la aura de marta olivia de alina bueno pues jessica y luisa pues ya me ha ya ya es la mesa o sea el momento esperado para mí de todos los jueves entonces qué bueno que ya está aquí jessica y tendremos que seguir esperando a luisa quién sabe cuánto tiempo aquí estaremos ya sea yo ni nos ven y nos oyen y quiere acercarse al mundo real pues le mando aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo a nuestra querida luisa y a toda la linda familia y elena siempre decimos especialmente pues muchas gracias que están aquí vamos a iniciar con con un tema que se ha propuesto por parte de ustedes que le hemos titulado que ustedes chiapas y la negación del presidente pues el día de ayer vimos en la mañanera un intenso importante a mí me parece muy muy importante ya ahorita ustedes dirán Dani iniciaríamos contigo un intenso intercambio que se puso tenso entre el presidente de la república y el periodista ernesto ledesma vamos a iniciar con eso y bueno pues inicialmente se está planteando el tema de chiapas podemos iniciar con él Dani pero hay otro tema que también le planteó ernesto al presidente y que me parece que eso también detonó parte desde mi perspectiva de su molestia cuál es tu valoración sobre esto Dani pues me pusiste difícil el inicio no porque es un tema que ciertamente es complejo por muchas cosas por supuesto que cuando yo no yo no yo empecé a tener reclamos de la gente o mensajes de la gente cuando yo no estaba viendo la conferencia la tuve que ver más tarde y si sorprende no ya bueno lo primero que quiero decir y eso sí lo quiero decir es que una de las cosas buenas del del de esta intervención este intercambio largo pues fue ver el temple de de ernesto yo me hubiera puesto a llorar o sea si claramente yo hubiera llorado ahí por lo injusto del reclamo del presidente de la respuesta del presidente no o sea el en todos los que estamos haciendo medios independientes que sabemos lo que cuesta que y que además vamos y hemos hecho coberturas en los lugares donde arriesgas muchas cosas a veces a veces sí pones en riesgo y vida pero también pones en riesgo muchas cosas emocionales a tu familia muchas cosas este sabe sabe lo que cuesta no y esta respuesta del presidente que es ciertamente muy injusta creo que sobre todo le molesto la primera pregunta y la de guerrero y creo que tiene con esta alusión a esta relación con morena y dices a lo mejor uno puede equivocarse a lo mejor uno puede no hacer el mejor planteamiento a lo mejor puedes hacer cualquier cosa pero nada amerita una respuesta como la que tuvo el presidente entonces si a mí me preguntan qué pienso de eso pues no hay duda o sea no hay cómo explicarlo no hay proporción o entre la simetría de poder entre el presidente del país y un periodista no es la industria mediática ahí cuando se trata de el poder ejecutivo frente a la gran industria mediática mediática hegemónica pues dice están parejos y yo muchas veces ahí no me meto pero un presidente de un país frente a un periodista pues hay una simetría de poder en el debate que es que 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 no que no es aceptable pues o sea no puede ser no entonces en ese caso pues si uno se pone inmediatamente la cachucha por acá la tengo la esta rompe viento no así y y pues ya o sea dices ahí no hay más no o sea simplemente no hay más ahora a mí lo que me preocupa me parecen dos cosas importantes una que es después de eso que de la respuesta de de ernesto que aguantó aguantó y aguantó y le dijo no me parece lo que está diciendo presidente y le insistió hubo un intercambio que a mí me pareció muy interesante y muy sano en realidad porque pudimos escuchar sus dos las dos posiciones y a eso quizá quiero llegar aunque aunque si uno se quita el enojo inicial por la respuesta del presidente escucha y pones atención en las dos posiciones y hay elementos muy importantes en esa discusión que que hubo lo que me preocupa es que al final de cuentas el tema sea si yo estoy con ernesto yo estoy con el presidente porque entonces quitamos el foco de lo importante y lo importante era cómo solucionamos o cómo se soluciona o cómo a veces se puede ayudar a solucionar el problema tan grave que están viviendo las comunidades en chapas y las discusiones y todo lo que uno ve en redes es la valentía de 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 ernesto y o o en algunos otros espacios la 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 no sé hay opiniones en contra ya no me acuerdo ni cuál es ser pero el tema no es ese o sea no estamos frente a echeverría ni frente a gustavo díaz ordal ni en frente a pinochet ni ni ante videla tú le haces esas preguntas y te manda de detener y te lleva a un campo militar y te tortura ya aquí no pasa de que termina diciéndote te voy a dar la gran exclusiva de rechiponiendo una canción no o que no lo va a dejar seis meses hacer preguntas pero vamos no es esa no estamos ante esta situación en la que realmente el tema tenga que ser un asunto de libertad de expresión sino el tema de chapas entonces cambia el foco y esa era parte de mi discusión muchas veces cuando estaba reina dentro del equipo de página que muchas veces te pasa valencia reina es que cuando tú eres la nota y ya no es la nota lo que propusiste entonces tenemos un problema como sociedad porque salimos del foco no y aquí nada más quiero regresar y vuelvo al tema de chapas y ya con eso le cierro esta parte lo hablábamos hace tres semanas no la realidad política de chapas la voy a resumir en un minuto porque porque ya lo platicamos hace tres semanas es muy compleja es muy compleja porque hay una fragmentación de los grupos radicales que eso también está pasando en otros estados en guerrero muy claramente en en morelos en en veracruz en hidalgo o sea hay hay una fragmentación de grupos sociales o de grupos radicales o de guerrillas o de cualquier forma de organización radical que quieran llamar que ha sido invitada no sólo por las fuerzas federales o las fuerzas del ejército sino también por grupos de crimen organizados entonces de pronto tenemos no sé defensores de derechos humanos que participan en un secuestro o periodistas que han sido los mejores periodistas de una región que de pronto están trabajando para grupos paramilitares y eso nos mete en un nivel de complejidad tremendo y si en chapas agregas que ahí sí se mantiene todavía las estructuras del PRI profundo porque el PRI no es el partido político esa es ya una caricatura o sea eso ya no es el PRI el PRI profundo son todos los casicazgos todos todos estos terratenientes que justo en las zonas indígenas es donde tienen este poder y que ese es el eso es lo que se mantiene lo que era el PRI entonces si tienes todas esas capas la solución para los problemas es muy compleja y hay quienes tendríamos que estar haciendo análisis claro no de la coyuntura que ese es el tema de lo que plantea ver porque cuando uno está teniendo balazos afuera de su casa pues no te importa hacer en análisis del proceso honestamente lo que quiere es que se te quite el miedo y ese es parte del valor importante de las coberturas que hace Ernesto de las coberturas que hacen los colegas de chapas paralelo que yo los amo siempre están ahí en esas coberturas importantes ahora quienes tenemos esta distancia ya no estamos ahí haciendo esas coberturas que podemos estar en estos análisis de relación México pues tenemos que tomar aprovechar que tenemos esa distancia para ver el bosque completo y creo que esa es la parte que le que que también quería explicar el presidente no o sea tiene no es lo no es la única realidad de chapas hay otras realidades que quizá no estamos viendo que quizá tendríamos que ver qué pasa con los programas sociales que pasa con sembrando vida que pasa con otras cosas que no estamos viendo a la distancia para hacer el análisis y entender cómo podemos realmente aportar a la solución de los problemas de estos de estos de estas comunidades porque pues yo creo que eso o sea esa es la parte que nos está faltando en esta historia y que eh creo que eh creo que es la parte que quería explicar ahora eh entendí otra cosa pero esa ya no la quiero o sea la quiero dejar para la siguiente parte porque justo relacionado con lo que estabas platicando con ya en allá y yo hace tres semanas decía lanzaba la hipótesis de por qué el presidente se niega a ver lo que pasa en chapas o es tan 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 no 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 digamos suave con sus valoraciones de lo que hace el gobernador y yo tenía una hipótesis pero ahora que escuché el diálogo con Ernesto aumente otra que tiene que ver con el factor zapatista y la desconfianza del presidente a todo lo que tenga o lo que le parezca relacionado con el zapatismo por la propia historia de desencuentros que hay entre ellos desde hace veinte años eh que creo que también es un factor que en chapas eh cuenta en esta visión del presidente no que tiene una desconfianza eh real a todo lo que le parece que que está cercano al zapatismo por insisto el desencuentro que han tenido del que también podemos hablar pero ese es otro pero bueno ya con eso es esa es mi mi preocupación eh creo que en este quedarnos en esta discusión de si eh Ernesto o el presidente nos borra el foco nos quita el foco del problema pero además le quita el foco a otros actores a los que tendríamos que estar eh también cuestionando porque yo digo pues los diputados los senadores eh de chapas pues viendo con palomitas la mañanera los el el poder judicial en chapas viendo con palomitas la mañanera los otros medios que no son chapas paralelo pues viendo con palomitas la mañanera ¿no? Y tiene su responsabilidad cada uno de esos actores y todos tenemos que empezar a trabajar para esa relación para para empezar a ver la solución de problemas que son sumamente sumamente complejos. Gracias. Sí, sumamente complejos como tú dices y pues eh poner el foco en estos dos temas tan tan importantes que se fueron a plantear el día de ayer Guerrero y la alusión pues eh como tú dices eh a Morena que eso fue lo que desató eh bueno ya había otros ha habido otros momentos de tensión entre el presidente y Ernesto pero bueno ahí ayer lo que desató fue Guerrero y pues esta posible ¿no? Posible candidatura de un asesino de un líder defensor de derechos humanos allá en Guerrero que ahorita eh Jessy nos comentará también y lo otro los dieciséis mil desplazados que también fue parte de esta pues pregunta que le hacía a Ernesto Ledesma al presidente y lo que tú dices aquí me parece central lo del zapatismo pues ayer el el presidente volvió a decir llamaron a votar en contra y ganaba el PRI o sea hay un enojo ahí hay un enojo pues que no se pudo eh resolver a lo largo de este sexenio yo creo que ya no se va a poder resolver y bueno y eso se teje creo que también es muy interesante lo que planteas pues probablemente con eh esta parte esta demanda del movimiento indígena pues de esta reforma eh constitucional probablemente probablemente ¿no? Pero bueno ¿cuál es tu valoración Jessy de esto eh que vivimos ayer y de estos temas que me parece también como dice eh Dani ponerles el foco que se plantearon en la mañanera? Pues yo querida Violeta quiero empezar esta intervención agradeciendo y reconociendo lo que dije ayer en un tuit que Ernesto siempre logra de alguna manera poner en la agenda pública los temas que no estamos viendo temas que en realidad han quedado olvidados eh a veces hasta escondidos eh y él siempre ha encontrado la manera y lo digo siempre porque en realidad lo conozco desde hace varios años soy cercana a su trabajo periodístico desde hace varios años y sé perfectamente que en temas como San Pedro y San Pablo Ayutlas en el trabajo que hizo para darle seguimiento a este conflicto por el agua en Oaxaca no hubiera llegado hasta donde llegó hasta una decisión judicial si él no se hubiera sentado con Murat yo tengo muchos muchos eh momentos en mi cabeza donde Ernesto ha intentado presentar temas que en realidad si no hubiera sido por por rompeviento y por su trabajo periodístico se nos hubieran olvidado también sé cómo Ernesto ha estado en los lugares de Tamaulipas en los que a veces ni siquiera los medios grandes vamos como por ejemplo eh los lugares donde desaparecían eh muchas personas en Tamaulipas él estuvo ahí él estuvo hablando con las víctimas y ahora que él él eh saca esta historia de Arnulfo Cerón que en realidad eh es importante porque aunque el presidente no lo reconozca desgraciadamente en muchas zonas eh de México si existe una narcopolítica declarada y eso tiene que ver con el partido en el poder que esté no ni siquiera es creo yo ya privativo si es del PAN si es del PRI si es de bueno ya en muchos lugares ya no existen esos como gobierno pero obviamente eh la delincuencia organizada se acerca siempre al poder y a veces desgraciadamente el poder se convierte en ese crimen organizado por eso la manera en la que planteó Ernesto lo que estaba ocurriendo con eh según todas las pruebas que así lo dijo quien pretende ser candidato de Morena ya después el señor presidente cambió diciendo que iba a ser el el candidato que porque lo mencionaba así en realidad Ernesto fue muy claro dijo que pretende ser candidato de Morena eh a la presidencia municipal en Tlapa es algo que se vive no solamente en Guerrero que también lo vimos en Sinaloa lo hemos visto también en lugares como Michoacán y ahí está también en Norma Otilia Fernández ahora en estos videos que aparecen que ya es de Morena y que eh se reúne con el líder de los ardillos en Guerrero porque desgraciadamente en la micropolítica en los las zonas donde el poder del crimen organizado domina pues en muchos lugares está eh tienen que tener eh estos contactos es es así y a veces y están totalmente subordinados en muchos casos ellos por eso la manera en la que Ernesto planteó el tema de Tlapa que efectivamente yo concuerdo con Dani que eso le molestó mucho al presidente que 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 existiera hablar de esa conexión pero desgraciadamente la conexión es real y yo creo que Ernesto dio los 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 datos importantes eh a mí a mí se me hace muy valioso que sin duda porque por supuesto podemos decir ya lo hemos dicho muchas veces que si no existiera la conferencia del eh presidente Andrés Manuel López Obrador todas las mañanas no habría manera de plantearle al presidente que eso ya de por sí es novedoso y sigue siendo novedoso me parece hasta el día de hoy eh que exista la posibilidad de decirle al presidente mira esto es lo que está pasando eh aunque también yo creo que Andrés Manuel López Obrador fue muy claro y lo que dijo es que él se siente en tiempos de definiciones que él no cuesta con matices ¿no? lo dijo claramente es la posición que el presidente ha tomado prácticamente desde el principio y yo siento que eh pues en los últimos años en los últimos meses se ha se ha recrudecido esta postura pero simplemente que exista la posibilidad de que alguien con la clara eh estoy totalmente de acuerdo con Dani porque yo me hubiera puesto nerviosa hay otros que 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 se repliegan ante la manera en la que responde el presidente otros se vuelven más combativos ¿no? atacan en el caso de Ernesto yo creo que dijo lo que tenía que decir y por eso yo siempre eh he valorado su trabajo y y no puedo más que apoyarlo en este momento y y recordar recordar todas las veces que Ernesto nos ha traído a la agenda pública temas importantes yo yo lamentaba mucho ayer cuando López Obrador dijo es que ustedes nunca han hecho un reportaje sobre el paramilitarismo en Chiapas y yo recordaba todos esos reportajes largos de Ernesto donde ha dado a conocer esa terrible realidad y por eso está tan comprometido con el tema de los desplazados específicamente en Oaxaca o Chiapas porque él los conoce y además ha dado ha dado datos de cómo se ha multiplicado eh los desplazados en Chiapas desgraciadamente en los últimos años es decir nuevamente el sexo de Andrés Manuel López Obrador y hablamos también de Rutilio Escandón ¿no? lo hemos hablado varias veces ¿no? por este tema y por otros de cómo pues en realidad parece un un gobierno estatal totalmente disociado de la realidad que él está por su lado y a don Augusto López lo hemos dicho ¿no? entonces yo yo solo quiero terminar eh esto eh diciendo que yo siempre he visto a un Ernesto cercano a la gente siempre ha ha dado más allá eh pasos más allá para comprometerse a a tratar de evidenciar una realidad eh que está contaminada que que es que duele que lastima y lo que pasó ayer en la conferencia de Marta es simplemente otro capítulo más la vida periodística de Ernesto de de cómo él eh argumenta y presenta los temas con mucha rigurosidad y por eso yo siempre estoy aquí sentada y siempre siempre tendrá mi apoyo ¿no? lo que quiero gracias Jessy pues esto que tú pones en en pones también un punto importante esto de yo no puedo matizar es tiempo de definición eso me parece a mí central incluso bueno Página ha sacado un artículo interesante sobre esta declaración que hace el presidente ¿cuál sería tu valoración sobre esta afirmación Dani que me parece a mí parte central de la discusión también de ayer? Pues mira Violeta a mí eso yo no puedo estar en más desacuerdo con el presidente que con esa afirmación por eso fue el el título con el que hicimos con el que Arturo hizo la nota de lo que había pasado en la conferencia porque justamente yo creo que el presidente está en 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 esta dinámica ya de elecciones eh cuidar la sucesión y decir yo ya voy a la campaña política y yo no puedo matizar porque tengo que cuidar mi proyecto y que surja ¿no? entonces acá es tiempo de definiciones pero como yo vengo de 16 17 años de una guerra que ya he visto tantos saldos lo sigo viendo yo lo último que pienso yo creo que se necesitan matices 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 ese es justamente mi defensa de todo es necesitamos poner contexto necesitamos poner matices y nos toca a lo que nos toca hacer análisis poner esos matices porque justo no se puede ver las cosas en blanco y negro y justo no se puede ver las cosas en una contienda venimos de 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 16 17 años de una violencia absurda cada este que no quiero decir es como cuando con estas curvas epidémicas ¿no? que llega un tope y luego para que baje no bueno lo seguimos viendo y lo seguimos viendo y lo y y ahorita es chapas y ahorita en oaxaca y ahorita es morelos y ahorita es guanajuato pero pues los que tuvimos la desgracia de ir a ver fosas de de ir a ver las historias terroríficas de coahuila de tamaulipas de ciudad juárez al inicio de estas 17 años bueno ya estamos agotados también o sea y la gente que vive ahí ni se diga pues ya vive en el terror todo el tiempo entonces eh yo es cuando creo no tiene que haber matices justo tiene que haber matices eh entiendo su posición pero yo creo que está absolutamente eh equivocado yo creo que tiene que haber matices yo creo creo que tenemos que buscar explicaciones ¿no? eh para todos los que hemos estado y hemos seguido las historias de los pueblos de los acuerdos de San Andrés este este distanciamiento y esta fractura eh y que no estamos vamos ni militamos en 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 el obradorismo ni 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 en el zapatismo pues esta fractura eh que ha habido desde los últimos desde 2003 cuando ya eh fue eh la el 2004 el cumplimiento del zapatismo con con lo que el PRD pues entonces el PRD eh punto por 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 el no cumplimiento de los acuerdos de San Andrés pues siempre es una tragedia porque tienes al al a muchos amigos muchos muchos eh aliados mucha gente con la que compartes cosas de un lado y del otro cada vez como en este cuando estás en medio de un matrimonio que cumplía que se separa ya no sabes o sea unos te dicen una cosa terrible y los otros también y dices eh es que para mí el adversario está en frente el adversario está en 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 estas otras oligarquías ¿no? para mí veo de un lado y del otro y y y a veces parece irreconciliable porque ya ha habido muchos agravios de 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 ambos lados ¿no? eh y y y por eso yo decía yo ayer como que ya lo vi y dije bueno es que en chapas aparte de esta idea de de no pelearse con con los gobernadores que están en en los proyectos relacionados con los proyectos del sur que es parte de mi hipótesis de porque el presidente no solo con Rutilio Scandón sino también eh en su momento con con Alejandro Murat y en y en su momento también eh con otros gobernadores del sur no están no están sin matices o sea si matiza y si y si le cuida un poco el asunto este pues decía no es que en chapas aparte está el elemento zapatista y hay una clara desconfianza y hay y una identificación clara de Ernesto con chapas ¿por qué? porque todos los medios tenemos una agenda política desde que existe eh los diarios eso existe ¿no? nosotros en pie de página pues pie de página surgió justo por la guerra de Calderón por visibilizar a las víctimas de la guerra de Calderón entonces pues no nos pidan que no seamos anticalderonistas y que Najar no diga eh Felipe del sagrado José José de Jesús no sé qué bla 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 o el presidentito no nos pidan eso porque pie página surgió para visibilizar a las víctimas de la guerra de Calderón ¿no? rompediento pues tiene su historia en chapas entonces pues claro que tiene una agenda en chapas y va a ver más lo que pasa en chapas que lo que pasa en Guanajuato aunque vea lo que pasa en Guanajuato pues va a ver más lo que pasa en chapas entonces eso va generando una serie de desconfianzas de unos a los otros que a los los únicos que fortalece insisto yo es a los que sostienen las oligarquías o sea a las oligarquías que quieren recuperar el poder que quieren eh insistir en su agenda y que eh termina y pues terminan eso ¿no? felices viendo eh las confrontaciones. Esa es la parte que a mí me parece más delicada y por eso creo que quienes podemos tener distancia porque no estamos involucrados en eh eh o sea militando en uno en otro porque no estamos en con los balazos afuera de nuestra casa ahorita o porque no estamos en una cosa tenemos que tratar de entender procesos y tratar de explicarlos. Sí. Y algo muy bueno nada más quiero decir para terminar esto perdón mi querida Violeta. El presidente dijo algo que en lo que concuerdo absolutamente con él. Bueno ya después de de lo que fue la discusión dijo ahí está la gente ellos pondrán su punto de vista yo he expuesto mi punto de vista tú Ernesto lo has hecho. A mí me parece que eso es lo mejor de la conferencia. Que la gente tiene la posibilidad de tener al presidente que nunca lo habíamos tenido ¿no? Respondiendo preguntas de todo y eso es eso creo que es lo que hay que que rescatar del día del día ¿no? Y ya. Perdón. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pues yo realmente quisiera aquí nada más dar un punto de vista breve 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 para seguir con el otro tema también muy importante. Pues yo yo siempre he estado con el presidente pero ayer sentí mucho enojo ¿no? Mucho enojo porque además de este diálogo que él dice pues no es un diálogo horizontal realmente él tiene el poder ¿no? Es el presidente de México y tiene ¿no? Por ejemplo hace unas semanas presentamos aquí que de las eras ¿no? De hemotecnia pues le daba el 77 por ciento de aprobación de los ciudadanos al presidente. Entonces bueno no es un diálogo horizontal para nada insistimos él tiene el poder en este país y bueno y Ernesto Ledesma es un periodista y y bueno la descalificación que intentó hacer aquí anotamos pues todos estos calificativos que hizo que me parecen pues nada correctos desde mi punto de vista del presidente ¿no? Decir que no es ético, que es politiquería, que no es serio, que está volando ¿no? Y que bueno que no estaba él acostumbrado a escuchar mentiras. O sea muchos calificativos que hizo que estaba mostrando que había un enojo pues ahí profundo ¿no? Y que también yo coincido con con Dani que muchos tienen que ver con con los temas que ha llevado Ernesto a la mañanera que han sido pues importante y que ponen pues que incomodan ¿no? en en muchos momentos pero no sólo eso también esta parte del del zapatismo ¿no? Que creo que también ahí está parte de del del fondo pero bueno yo no quería opinar pero sí siento mucho enojo sobre esto siento mucho enojo sobre todo por todos los calificativos y y bueno pues decir que no es y vuelvo a decirlo por tercera vez el que tiene el poder pues es el presidente es el presidente de México con una gran popularidad y pues bueno entonces eso ya no te pone en condiciones de igualdad en un diálogo pero bueno pues así ha ocurrido y como dicen también ustedes pues este ejercicio de que hace el presidente pues es muy muy importante ¿no? Y como dice también Dani pues no es Echeverría no es López Portillo no es Díaz Ordaz ¿no? Porque ni siquiera se podría hacer como dice Dani pues ya simplemente lo hubieran mandado desaparecer y punto ¿no? Entonces estamos en otro momento también pero bueno sí siento enojo de la forma en insisto en los calificativos ya ahí pues se perdió todo pues toda seriedad desde mi perspectiva en decir bueno analicemos que Morena ponga atención en este problema tan grave que se puede presentar en Guerrero ¿no? De este asesino que pudiera ser candidato vamos a atenderlo y me parece que hasta ahí se hubiera podido resolver pero bueno no fue así ya insistimos pasaron seis meses que no le dieron la palabra a Ernesto y bueno pues cuando se la dieron ya el presidente pues estaba molesto y pues así así lo demostró esa es mi visión a lo mejor no todos lo compartimos pero bueno ese es mi punto de vista y si están de acuerdo querida Dani y si pasamos al otro tema que es un tema también bien complicado en el sentido pues de todo lo que ha implicado y lo que va a implicar y de las imágenes que vimos también de esta niña Aitana que falleció que murió en el IMSS hace unos días ¿cuál sería tu primer análisis sobre este tema Dani? Sí, nada más quiero cerrar con esto que decías es que si yo creo que a todo mundo le brinco por lo injusto o sea por lo injusto y desmedido del reclamo inicial pero me parece que rescatar por eso decía yo esta forma de responder de Ernesto de no de mantenerse y de sostenerse decir bueno tengo esta otra pregunta permitió que pudiéramos tener esta otra segunda parte que eso sí es muy rescatable ¿no? o sea porque cuando ya se le fue quitando el enojo también fue explicando su razón y eso es y eso es importante o sea lo que se abrió es una cosa importante más allá del enojo inicial que yo creo que pues ahí todos coincidimos porque me decías es que es injusto o sea no te metan a todos en el mismo no nos metan a todos en el mismo saco porque ahora sí que desde este lado también podemos decir no somos lo mismo ¿no? entonces bueno creo que es eso lo que todos compartimos ¿no? pero quitándole la parte de esa y tratando de hacer análisis más pues con más distancia como dicen cabeza fría y corazón caliente ¿no? o sea con la cabeza fría pues nos tenemos que empezar a buscar opciones y salidas a la situación que estás viviendo en esos clínicos y no es fácil ¿no? y entonces esa es la parte que a mí me parece más importante igual del IMSS yo creo que contestar a lo que contestara el IMSS nos iba a molestar y nos iba a molestar porque es el cúmulo de agravios es el cúmulo de agravios históricos que traemos guerra, pandemia, indolencia muchas veces el desmantelamiento del servicio público, la burocracia entonces cuando traemos cúmulo de agravios y pasa una cosa tan terrible con una niña de 6 años cualquier cosa que conteste nos va a molestar y lo digo porque me pongo como en el lugar ¿no? de quienes tienen que dar las respuestas y dices pues es que no hay respuestas o sea hay una cosa que no debió ocurrir y que tiene muchos elementos de la historia detrás uno sí claro es esta subrogación de todo que empezó, lo hemos analizado en el tema de las universidades con Ernesto Zedillo en el tema del salud con Fox muy claramente llegó un momento yo recuerdo que una vez que entrevisté a la ex secretaria de economía sobre el asunto este tan polémico de las de que le había pedido a la gente a los funcionarios que llevaran o que pusieran sus computadoras me decía es que las computadoras las rentamos o sea ¿cómo es que la secretaria de economía renta las computadoras que usa el personal, los funcionarios de economía? pues así es entonces se rentan ambulancias se renta o sea todo está subrogado todo en el servicio de salud y mucho en el tema de las universidades o en el tema del... todo está todo esa es la privatización invisible y eso es así como llegamos ahora ¿qué tanto le ha sido posible o no avanzar a esta administración en esto? ese es ya otro tema ¿no? que también tendríamos que analizar con una pandemia en medio ¿y qué tanto se generan estas expectativas de nuevo? cuando el presidente dice vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca y tú vas al sistema de salud público y dices no, realmente nos falta mucho o sea estas expectativas y esta generación de asumir los compromisos entonces hay un desmantelamiento de lo público ese es el elemento número uno luego hay una impunidad y una falta de responsabilidad de las autoridades permanente, cotidiana que ya nos cansa entonces cuando ya no ves que haya un asumir la responsabilidad del IMSS de la parte que le toca alguien decía en los comentarios que no hay un supervisor que haya revisado que el trabajo que hizo de mantenimiento la empresa privada se haya hecho dice pues no, no lo hay no han ido al sistema de salud pública y no han visto que no, no lo hay no está ese personal no existe ese personal eso es una realidad no hay no hay gente o sea, trabajan en muchos casos por lo que pueden entonces creo que ese es como el otro elemento que hay que tendríamos que revisar y bueno pues el caso acá no sé ya o sea, son historias de un país o sea, que volvemos al tema de chapas hay 16 mil desplazados no debería haber ni uno o sea, son cosas que no deberían ser y que no sé cuánto tiempo puede pasar para que dejen de hacer pero que mientras sigamos distrayéndonos yo creo en pleitos y en otras cosas entre gente que puede aportar y desgastándonos son otras cosas pues estamos también aportando a la falta o sea, de presión para que o no sé si de presión pero sí de acciones para que tendríamos lo que quiero decir es que para que se transformen estas cosas que están tan abandonadas tiene que haber la concurrencia de muchos actores que luego no están ¿no? porque nos distraemos en otras cosas no estamos peleando en Twitter o yo no sé qué ¿no? y que tendría que haber esa concurrencia para evitar estas cosas porque lo que no debe pasar es que haya ahora que se vaya alguien a la cárcel pues pues a lo mejor ¿qué nos resuelve? ¿qué le resuelve a la familia? sí, a lo mejor tiene que haber esas responsabilidades y ya cambiar definitivamente algo pero en términos de qué resuelve y qué hace que se evite que vuelva a ocurrir una cosa así que creo que es lo más importante pues no estoy segura que con que alguien se vaya a la cárcel ya lo vamos a resolver ¿no? esa es la parte que más me preocupa pues esto del desmantelamiento de lo público me parece que es también central y Jessy ¿cuál sería tu valoración? también hemos visto algunas declaraciones pues estas últimas horas de que el camillero pues bueno ha sido liberado y él se dice también víctima de lo que se está viviendo en el IMSS ¿cuál sería tu primer análisis sobre esto Jessy? sí la verdad es que yo creo que este tema es importante porque digamos que que se unen muchas cosas como bien dice Dani que que hemos visto sobre el sector salud que efectivamente lleva décadas de rezago que como bien dice Dani ha sido prácticamente desmantelado subrogado desecho fragmentado ¿no? en los últimos años y que que ocurra una situación como la que ocurrió en el Hospital General de Zona Número 18 de Playa del Carmen parece ya como la apoteosis del desastre porque es terrible ¿no? yo la verdad es que a mí me dio sé que Dani dice que no quizá la respuesta no está en que encarcelen a personas pero a mí sí me dio esperanza el comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social de ayer por la tarde cuando establece punto número uno que por lo menos fueron cesados los encargados de mantenimiento y voy a decir por qué me da esperanza en general creo que en México estamos acostumbrados a que en realidad ocurren terribles tragedias y políticamente dentro de la estructura institucionalmente no hay responsables señalados ¿no? y puede ser de lo que ustedes me digan en el tema que sea ¿no? pareciera que que las instituciones en general los funcionarios son intocables que se puede hacer el último desrogación que me viene a la mente por supuesto es la tragedia en la estación migratoria en Ciudad Juárez donde prácticamente se acusó primero a los que estaban ahí que sin duda ahí tienen relación pero es otra vez como si dentro del Instituto Nacional de Migración hubiera alguien que fuera responsable una situación que se estaba viviendo ahí que en realidad ya había ocurrido en otras instituciones en otras estaciones incluso del Estado en fin de la zona y que creo que a mí por eso creo que sí es importante que se establezcan responsabilidades porque creo que es la manera veamos en qué se ha enfocado el presidente López Obrador lo que ha dicho sobre todo después de la pandemia porque por supuesto en la pandemia la prioridad era otra y la atención médica que se tenía que dar pues estaba enfocada precisamente en esa situación pero ya después y con lo que pasó con el Insabi que en realidad no funcionó como lo esperaba el presidente y que eso también hay que decir lo que tuvo sus consecuencias se le da al Instituto Mexicano del Seguro Social digamos ya la la rectoría de todo este nuevo sistema de salud y se empezó por los estados pequeños obviamente por Nayarit que es a donde llegaron los médicos cubanos que yo la verdad es que lo vi como una buena posibilidad una buena decisión ante la sabemos que hay muchos médicos que precisamente por las condiciones deciden no irse a los lugares más alejados y creo que se han hecho por lo menos lo que a mí me ha llegado la información se han hecho muchos avances en eso digamos en los espacios pequeños en los estados pequeños California Sur en el caso también de Nayarit que se ha logrado cubrir digamos cambiar un poco el panorama de la salud pública en esos lugares pero también está esta otra parte que en realidad la inversión ha crecido no ha crecido lo suficiente incluso si nosotros vemos déjenme retomar porque eso yo no debo decirlo que no son datos míos de una investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria de Judith Senyaz en Méndez que hace un análisis de qué es lo que se está invirtiendo del PIB en salud para 2020 estaba más o menos en 2.95% del PIB y para 2023 está en 2.8% la inversión en salud yo lo que creo es que tendría que ser una prioridad para establecer que si se tiene que digamos retomar el sistema de salud la rectoría del Estado de ponerlo como como la importancia que se tiene creo que tendría que ser también que se tome en cuenta en estas zonas que en realidad pues son mucho más pobladas como bien dice Dani hay un rezago terrible que eso ni tiene que ver con el último sexenio sino de los sexenios anteriores sobre todo y yo lo digo porque mi mamá fue enfermera del Instituto Mexicano en Seguro Social y tengo muy claro digamos cómo ha sido la decadencia en las últimas décadas del sistema en mi niñez yo todavía recuerdo que yo no visitaba un solo médico privado precisamente por eso pero pero sí creo que hay que es una historia es un tema que no hay que dejar como no hay que dejar de mencionar y por eso lo traigo aquí a este espacio privilegiado que tengo con ustedes para ver de cómo en esta última ola de calor cuando se compraron algunos ventiladores industriales por ejemplo en Coahuila en el hospital de Monclova en realidad esos ventiladores llegaron a las zonas administrativas ¿no? y no llegaron por ejemplo a donde estaban los pacientes entonces creo que es un tema que no hay que dejar de mencionar de lo precario del sistema de salud en México y que este es esto que ocurrió con terrible que ocurrió con Aitana y ahorita que decías el camillero con eso cierro cuando a él lo detienen al camillero seguro ya todos vieron este video y después él lo dijo que le pedía a los representantes del sindicato de TELIMS que se hiciera inmediatamente cuando le dijeron te vamos a detener ok deténganme pero que se haga una denuncia para quien resulte responsable y los mismos representantes del sindicato evitaron que se hiciera esa denuncia ya después obviamente por la magnitud de la tragedia eso tomó un distinto pero no puede ser que directamente los trabajadores de las unidades para evitar tener responsabilidades dirán esto por eso vuelvo a regresar a lo que dije al principio que me da algo de esperanza de que va a haber también responsabilidades dentro del instituto más allá por supuesto de la denuncia penal que se interpuso a la empresa de los elevadores que ayer Soé Robledo explicó muy bien cómo es que funciona este mecanismo de su prorogación que además por lo que entiendo ellos están atados hasta finales de 2023 con esta empresa pero que sí haya responsabilidades dentro de la institución de quién tenía que ser el supervisor de alguna manera y efectivamente no lo existe pues entonces hay que denunciarlo y hay que hacer lo que por lo menos en este caso fue tan terrible haya algún tipo de sanción dentro del hospital de los que se encargaban de poner o no los anuncios de que no eso no funcionaba o sea en fin una serie de cosas y por eso quería mencionarlo porque creo que es importante retomarlo gracias Jessy pues esto de la impunidad es importantísimo que no quede impune porque sabemos que por lo general quedan impunes pues estos tipos de esa es una tragedia mayúscula pero bueno en general las tragedias que vivimos acá quedan impunes Dani para ir cerrando este tema y también tenemos que ir cerrando y poder pasar al último tema esta parte que tú has dicho y puesto el énfasis desde la primera intervención este desmantelamiento de lo público ¿cómo lo podemos tejer pues con toda esta deliberada política de acabar con las instituciones públicas el IMSS el Issste pero otras también ¿no? Pemex CFE pues la educación pública también y ¿cómo lo podemos tejer ya con esta parte que vivimos y que no logramos terminar todavía del neoliberalismo Dani? Mira yo lo que voy a hacer es como más bien una reflexión que tengo ya desde hace tiempo que es un poco incluso autocrítica de lo que de cómo porque para mí es muy importante el papel de los medios de comunicación digo por eso estamos en estos espacios por eso intentamos hacer cosas independientes de los medios hegemónicos porque nos han enseñado o nos enseñaron durante mucho tiempo el periodismo lo que hizo o de lo que se ocupa es de las anomalías o sea de lo que de lo que no es común ¿no? y eso yo insisto tenemos esta tradición desde el siglo XIX la cobertura de crímenes tragedias guerras lo insólito esa es la nota y difícilmente eso tenía su función cuando no existía internet porque te enterabas de lo anómalo pero ahorita es esta reproducción eterna de los videos de todas estas cosas nos genera esta sensación de que todo eso es la realidad siempre lo digo con un ejemplo porque es un ejemplo que nos usaban mucho si el sol sale trescientos centavos cuatro días y un día y eclipse la nota es el eclipse bueno entonces si lo repites todo el tiempo todos los días y nada más te enfocas en eso da la sensación de que todo el tiempo estamos en eclipse entonces yo creo que no hay monolitos ni en nada por eso insisto en los matices incluso en el INSS nosotros se los voy a contar ahora como un detalle teníamos la discusión de cómo le entramos a ese tema cómo le entramos uno desde acá porque si no hay un colega en Quintana Roo que pueda ir y reportear cómo le haces acá que no sea copy-paste de otras notas que tienen la misma información y no le hallábamos porque justo implica hacer un trabajo de lo que es el desmantelamiento que ya lo hemos hecho pero que implica meterse mucho más y no es como tan sencillo implica pues el tema de la impunidad y el tema del seguimiento a la familia tiene que ser desde allá y y en ese contexto de pronto ayer teníamos dos notas que son dos de las que al ratito no sé si van a hablar de esas más tarde pero una era esta de Arturo de algo que es muy novedoso y tiene que ver con chapas y tiene que ver con el IMSS o sea los dos temas es un grupo que por fin por primera vez el primer grupo que tiene traductores de lenguas de distintos pueblos en hospitales porque eso no existe en México o sea como es que en comunidades o en lugares donde la mayoría de la población habla alguna lengua no haya traductores una cosa estructural de racismo estructural y que pues hay y eso está ocurriendo en chapas en ese chapas del que también estamos hablando y en este IMSS del que también estamos hablando donde ocurre lo horrible luego la otra era justo en la Ciudad de México el personal de salud de la Ciudad de México que está pues con miedo a perder o a precarizar más su trabajo ahora con el paso al bienestar porque también hay un tema de derechos laborales en todo este campo todas esas cosas que hay que ver que son muchas de pronto no las vemos por estar viendo solo una cosa y repitiendo todos y todos y todos la misma cosa el mismo video la misma cosa que nos indigna pero que no nos permite ver todo lo demás que hay implicado y creo que esa es la parte de la cosa que yo desde hace tiempo vengo pensando que tenemos que estar revisando ya en cómo hacemos el periodismo en este periodismo que está o sea y en este espacio y en este tiempo en el que estamos sobreexpuestos a impactos informativos todo el tiempo todo el tiempo o sea no acabas de salir y si todo es la misma cosa nada más no nos asustemos de la depresión no nos asustemos de la depresión colectiva porque pronto parece que no hay salidas que todo es horrible y hay otras cosas y hay otros procesos que cuidar entonces yo más bien ahí lo vería así Violeta como con esta reflexión muy autocrítica de parte de los periodistas de cómo estamos haciendo el periodismo y de parte también de las audiencias de cómo estamos consumiendo información y en pie página tienen prohibido mandarnos videos de cosas horribles sin antes tener información o sea mandarnos al chat de nosotros miran esto porque siempre era lo primero que haces es retuitear y no sabes si es real si no es real si tiene contexto qué información más que el video de la cosa horrible que estás viendo entonces eso es una cosa prohibida por salud mental del equipo primero se confirma primero se ve primero se entiende qué pasó y ya con la información completa nos avisas qué está pasando porque eso es muy importante entonces eso a mí es quizá lo que me deja de esta mesa de los dos temas de esta mesa que son tan complejos la principal reflexión entender cómo para qué y cómo estamos consumiendo y difundiendo la información esta pregunta de para qué es clave clave pues totalmente de acuerdo Dani si están de acuerdo tenemos dos minutos para abordar o lo dejamos pendiente como ven lo del ángel de Marcelo Ebrard o en dos minutos querida Jessy cuál sería tu reflexión sobre este proyecto que está haciendo Marcelo Ebrard bueno es que claramente le quiso como ganar el punto a Claudia Sheinbaum con el tema de la seguridad que creo que es uno así como este de salud que inmediatamente hablamos de salud toda la gente cuenta sus historias de cómo le ha ido en el sistema de salud pública que es algo que nos concierne a todos me parece que lo que Marcelo Ebrard trató de hacer obviamente es ganarle el punto a Claudia con su experiencia como secretario de seguridad pública me decía Dani tienes que ver todos los memes sobre el tema obviamente suena a un sistema de control casi como de Black Mirror pero también es cierto que por el otro lado por la realidad simplemente las videocámaras en mi caso yo por lo menos me ha tocado reportear historias de sistemas de videovigilancia de sicarios en al menos seis ciudades de este país que van desde de Reynosa Celaya hay otra bueno ahorita no la recuerdo pero al menos en Michoacán por ejemplo en Zacatecas quitaron todo el internet y nada más tenían en unas poblaciones de Zacatecas los que tenían internet eran ellos y los que tenían las las cámaras funcionando eran los sicarios ¿no? entonces digamos que de entrada podría parecer descabellado pero yo creo que ya hay algunas zonas del país que ven con buenos ojos que existan este tipo de controles ahora yo recuerdo también hablando de coberturas anteriores cuando se le ocurrió a Alejandro Poiré y se acuerdan este secretario de gobernación hace unos años hacer esto de los controles biométricos para la cédula de identidad y que hubo un gran debate en México sobre lo que eso vulnera tus derechos humanos que alguien tenga toda esa información tuya pues yo creo que ese debate lo tenemos que retomar ante propuestas como estas digo ya me pasé más de dos minutos pero que es un pequeño resumen que yo sé que a Dani le interesa mucho el tema y creo que tiene absolutamente toda la razón que creo que da para otro programa y analizarlo de pe a pa ¿no? y ver también la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas ciudades de este país ante el crimen organizado que eso desgraciadamente ya es real ya es real siendo Ebrard ¿no? o sea tampoco es como de que nos sorprendemos ¿no? o sea es Ebrard siendo Ebrard y y con unas cosas como importantes que también hay que reconocer o sea porque tampoco es a veces vemos esto ¿no? lo leemos y de inmediato sale los análisis desde desde el estómago y diciendo no nos va a perseguir y lo que hay que hacer es analizar sus acciones dentro de porque la ventaja que tenemos con cada uno de los precandidatos con excepción de Fernández Noroña es que ya todos gobernaron entonces se puede ver lo que hicieron más allá de lo que propongan o no propongan digan o no digan pues ya ya todos gobernaron en algún lado entonces podemos hacer el análisis a partir de sus acciones de gobierno que me parece una cosa mucho más concreta que lo que se puede hacer pero si eso creo que tiene da para para un programa incluso de las propuestas de todos los precandidatos de Morena ¿no? cómo gobernaron y sobre todo cuál es la agenda social que tienen porque pues se supone que tendrían que tener una agenda social pues progresista de izquierda ¿no? porque son los candidatos de ese que buscan continuar el proyecto del observador entonces creo que daría para hacer un análisis de cómo gobernó cada uno de los precandidatos Dani una consulta esta entrevista que le hiciste a Marcelo Ebrard ¿está publicada? sí sí en la jornada yo estaba en ese tiempo en Maciosare un extraño simplemente que salía los domingos es más político entonces ahí la podemos rescatar sí ahí está la entrevista y sí bueno para mí es eso cuando me lo dijeron yo dije pues sí es Ebrard siendo como o pensando en el tema de la seguridad como ha pensado los últimos por lo menos 20 años supongo que antes también así es Marcelo Ebrard siendo Marcelo Ebrard esa frase es con la que cerramos en esta mesa pues muchas gracias a ambas querida Jessy querida Dani pues ya estaremos viéndonos la próxima semana y esperamos que ya se esté incorporando nuestra querida Luisa a quien le mandamos un fuerte y un beso enorme a toda la familia muchas gracias y muy lindo día pongamos a los santitos de cabeza para ver si así nos escuchan a San Caralampio yo la entiendo digo también venir y hablar regresar a estas realidades después de todo lo bonito que ha venido de llegar y ver estas cosas pues no pero bueno vamos a ponerle ahí a todos los santitos a ver si ahora sí nos escuchan sí así es pues un abrazo queridas y linda linda semana hasta la próxima un abrazo